En la misma calle infeliz que me quiso consumir cuando vio que quería huir En las mismas cuadras de siempre donde yo estaba consciente que el error era morir En la misma calle infeliz que no me quiso advertir que sus placeres son prohibidos Sigo en las mismas cuadras de siempre que conmigo se divierten cuando cojo un mal camino Noches tan oscuras, laberinto interminable, afrontando decisores que tomamos cada acción Tiene reacción, solo sombras me persiguen en las noches de tortura Pensamientos que inundan, solo un mar, una tormenta, mis demonios me recuerdan Nunca podré salir, consumido entre las rocas y la cita Resos escogidos en mi mundo, lo hacen colorido Caminos que transitamos con obstáculos constantes El obstáculo más grande es no querer salir Caminamos por la cuerda, somos volatineros Caminando por la vida, calle, pones y senderos Que nos quitaron, elementos duelo Sabemos por personas que se fueron decayendo y cayendo en un oscuro infierno En la bomba que es infeliz la que me ha dado educación Honor y coraje, tratando de sobresalir con un arte y una canción Y un frase sin antifaces, la que hace que me doblegue cuando cometo un error Que visaje, aquella que me hace más fuerte cuando me enseña que no existe el amor Me monta en el viaje y no quiere que me baje Calles que me hacen feliz en medio de un mundo infeliz Aprendiendo de los excesos y los errores que cometí Yo sé que no soy perfecto Y como ser humano, tengo mucho más defectos En la misma calle infeliz que he visto caer a los míos Donde también le he fallado a los que realmente siempre han estado conmigo Siempre clandestino para ir al pabajo Sigo con los aves en las aves o en el dominio En el estrés creciendo juntos no se olvide mi amigo En la misma calle infeliz es prohibido sonreír El amor no es saludable Aprender por donde caminar, la vida de un criminal Con los cables en la sangre Mi cuerpo con cicatrices me hacen ser un caballero indomable Como un juego de ajedrez trato de ganarle al rey de la calle La música me dio una salida Trato de ganarle a la vida una moneda, cara o sello Soy de de compositores que los callejones dan destellos Ordina de humos en momentos oportunos Son las mismas calles donde camino a diario Propiesos con fracasos, mentiras y solo engaños Sin feliz el camino pero igual lo sigo andando Guerrero en pie de lucha cada día batallando Sigo los mismos pasos que el terreno no ha borrado Con la frente en lo alto y mis huellas iré marcando Retroceder no peso en estas calles desolado Con la mirada fija pero nunca derrotado Por esos pensamientos que se convierten en notas Consecuencias de evidencias que los decretos proclaman Quedan los que aman me he quedado esperando esas señales que me guiaran a ser mejor mañana A esa bendición que nunca se ha obtenido Porque la calle me llama a la acción Seduciendo mi adicción y yo queriendo sentar cabeza Vaya contradicción Tanto guerra, tantos problemas y prejuicio Tantos lamentos, quejas y reclamos que suficio El rap rescató mi juicio En las mismas calles de siempre que me han presentado amigos Amores y enemigos Vestigio en esta ciudad superficial que está acostumbrada al castigo En la misma calle infeliz que me quiso consumir Cuando vio que quería huir En las mismas cuadras de siempre donde yo estaba consciente que el rap era morir En la misma calle infeliz que no me quiso advertir que sus placeres son prohibidos Sigo en las mismas cuadras de siempre que conmigo se divierten cuando cojo un mal camino En la misma calle infeliz que me quiso consumir cuando vio que quería huir En las mismas cuadras de siempre donde yo estaba consciente que el rap era morir En la misma calle infeliz que no me quiso advertir que sus placeres son prohibidos Sigo en las mismas cuadras de siempre que conmigo se divierten cuando cojo un mal camino Un mal Nicki Minaj